A pesar de las dificultades, hay que seguir adelante. Es que además es esto. Como deportistas yo creo que tenemos la posibilidad, ya que hay chicos muy jóvenes, de crecer. Yo siempre he sentido, yo creo que antes que cualquier otro profesional. Porque nosotros, a través del deporte, tenemos la posibilidad y tenemos la necesidad de tomar decisiones muy importantes en nuestra vida siendo muy jóvenes. Y normalmente te vas a caer. En el camino te vas a caer. Y nosotros como deportistas sentimos que nos tenemos que levantar rápido. Porque si no te levantas rápido, ves como a la derecha y a la izquierda te pasan los compañeros que también quieren estar donde tú quieres estar. Entonces yo creo que eso lo tenemos que aprovechar también como deportistas. Y nos ayuda en cierta manera. Y yo siempre he dicho, yo creo que el deporte en general, pero sobre todo yo me he sido privilegiado por haber decidido o por haber podido practicar un deporte colectivo como el fútbol. Porque lo que te genera, vamos a decir, es una serie de valores, además muchas veces de forma inconsciente, que te van a servir para el resto de tu vida. O sea, yo estoy seguro que la forma en que llevo mi enfermedad está muy condicionada por el tipo de vida que yo he llevado. Al final nosotros como deportistas vivimos en una auténtica montaña rusa. Ya ni te cuento cuándo eres portero. Estás o aquí arriba, eres un fenómeno, o al siguiente día estás allí en el infierno. Entonces, o aprendes a vivir con un cierto equilibrio o lo tienes muy complicado. Entonces, pues creo que eso me ha ayudado en cierta manera a llevar la enfermedad como la llevo. Y antes se ha escuchado aquí, yo una de las cosas que suelo transmitir en estas charlas y sobre todo a la gente joven, y uno no deja de ser joven, aunque cumpla muchos años, pero sobre todo a esos chicos jóvenes, es que a mí por lo menos me ha ayudado muchísimo echar la vista atrás y, como decía ahí en el vídeo, tener la sensación de lo intenté. Y ese lo intenté viene dado porque en un momento dado yo he sido atrevido y valiente. Y cuando he tenido un proyecto en mi cabeza, cuando me ha apetecido hacer algo, como ahí decía, me he tirado a la piscina. Y unas veces he salido con un poco más de éxito, otras veces con menos, pero en el fondo eso me da mucha tranquilidad. Yo creo que genera muchísima más frustración echar la vista atrás y sentir que se hubiese hecho esto, se hubiese hecho aquello. Entonces, os animo, sinceramente, aquí hay mucho chico joven a que seáis valientes y atrevidos, a que tiréis para adelante vuestros proyectos y que tratéis de llevarlos a cabo. Luego hay que asumir la responsabilidad. Hay veces que van a salir bien, pues lo disfrutáis. No sale bien, pues os volvéis a levantar. E incluso habrá momentos en que luego tenéis que volver a intentar. Y eso es la vida. Al final es caerse y levantarse, caerse y levantarse. Y en un momento dado, volverlo a repetir. Se trata de esto. Lo dices, míster. Bueno, lo tenemos claro en este lema, vivir vale la pena. Y además en el título de tu libro, que ha sido una vida plena. Sin duda. Pero es que no es que ha sido, está siendo. O sea, yo os puedo asegurar hasta ahora y alguno pues quizá piensa, este no es este, este es un loco. Os digo que hasta el día de hoy mi vida sigue siendo plena. No hasta el día del diagnóstico. Alguno puede pensar, ¿no? A partir de ahí que le has encontrado positivo. Pues mira, yo estoy viviendo sensaciones que estoy seguro que de otra manera no hubiese podido sentir. Entonces, yo al final, vamos a decir que el diagnóstico de la ELA no lo puedo cambiar. No lo puedo controlar. Entonces, creo que la clave es aceptar. Aceptar que eso que tú ya no puedes cambiar, que eso que tú no puedes controlar, a llevarlo de la mejor manera. Y se lleva mejor si eres capaz de aceptarlo. Entonces, para mí es la palabra clave, ¿no? Gracias.